hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha y bostoniana en el día de hoy estaremos hablando de un nuevo lanzador que los media roba de boston tienen en la mira y por dios boca dios que boston los firme y estaremos hablando de marcelo meyer que se cuela en el top 50 de los mejores prospectos de las grandes ligas así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que si usted es fanático de boston brexel y de las aislas y baeña suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones déjanos un buen like esto es lo que nos ayuda a desarrollarnos más y sobre todo comenten ahí debajo de lo que van a escuchar a continuación dicho esto empezamos con las informaciones y vamos a hablar de marcelo meyer que dice por aquí con el inicio de las firmas internacionales este pasado 15 de enero varios ojos de la industria de la mlb voltearon a ver a los prospectos que ya se encuentra en la granja de diferentes equipos y un mexicano de los media roba de boston se coló entre el top de los 50 mejores prospectos de la mlb de acuerdo a la lista compartida por baseball prospectos marcelo meyer se encuentra en lugar número 32 de su lista de 101 mejores jóvenes pelotero en la granja de grandes ligas cabe señalar que en la lista es el segundo mejor posicionado del equipo de boston ya que el jardinero román anthony fue posicionado en el octavo lugar de toda la lista pero curiosamente en el ranking hecho por la mlb marcelo meyer aparece como el mejor joven del equipo seguido seguido del estadounidense román anthony o sea que la la lista de baseball prospectos pone a román anthony en el puesto número 8 de los mejores prospectos y más del equipo de boston pero el ranking que hizo la mlb coloca marcelo meyer como el mejor del equipo de boston y luego en segundo lugar estaría román anthony en esa lista o sea que cada per cada lista pone a su pelotero que ellos entiendan por ahí está la de mlb online también la de baseball américa que son son páginas donde ellos hacen sus listas acerca de los mejores prospectos el campo corto azteca de 21 años de edad viene de una temporada 2023 en la que sufrió un retroceso en sus números debido a una lesión en el hombro que no se trató a tiempo porque el jugador no realizó la recuperación adecuada en su debido momento eh sin embargo rumbo a esta temporada 2024 de la mlb marcelo meyer ya recibió la alta médica en las últimas semanas y tanto él como los mediarroba de boston podrían estar saboreándose el inminente debut de uno de los mejores prospectos más interesantes de la mlb en este año 2024 así que ahí están fanáticos de boston podríamos estar viendo a marcelo meyer debutar en la grande liga uno de los prospectos más interesantes de la mlb según todas esas proyecciones pero hasta que yo no lo voy a jugar en grande liga y ver cómo se desarrolla pues no podría decir otra cosa eh así que soltando esta información y entrando a la otra vamos a hablar señores de los mediarroba de boston que están como interesados eh en firmar a este lanzador pero que también tienen competencia con los padres de san diego y cuando yo veo que un lanzador está siendo perseguido por boston y por otro equipo yo termino apostando que el otro equipo se va a llevar al equipo de boston porque porque el equipo de boston no quiere gastar dinero pero vamos a escuchar esta información dice por aquí los mediarroba de boston y los padres de san diego han sido de los equipos más activos en el mercado de invierno rumbo a la temporada de la mlb o sea inactivos no activos estos dos equipos no han hecho movimiento para nada pero al parece que a pesar de que no llegarán grandes firmas estarían interesados en varios abridores de segundo nivel o sea no lanzadores élite sino de segundo nivel que lo tienen ahí se pueden hacer el trabajo como tampoco te lo pueden hacer de acuerdo a john hayman del new york post tanto los frailes como los patis rojos y otros equipos están negociando o negocio o están en negociaciones con lanzadores que no tienen muchos reflectores como blax neo o jordan montgomery como tú me voy a decir que todos no tienen tantos reflectores si son de los dos mejores que quedan pero como así se dice que los mediarroba de boston los padres nacionales orioles y marineros más lo pirata son los más activos en el mercado abridor de segundo nivel que incluye a y un jim riu jane pasto y michael lorenson de esos tres yo lo único que cogería es a michael lorenson para serles sincero el reportero también informó que brandon woodroff quien se perderá toda la campaña de 2024 por lesión también estaría en el radar de la novena de boston y sería una gran adquisición pensando para 2005 con un contrato de menor precio puede ser que sí puede ser que sí porque brandon woodroff un buen lanzador pero lamentablemente ya ha sido sometido a la cirugía tom y john se va a perder la temporada 2024 y vamos a ver cómo viene para el 2025 a que lo pueden firmar por un menor precio ya que no va a jugar ya eso es otra cosita por ese punto pueden tener un punto a favor pero de que para firmar jugadores lesionados que nosotros ahora mismo no queremos estar pensando y que un futuro ella tenemos varios años ya que no ganamos tenemos dos años en forma consecutiva terminando en último lugar pues eso no conviene a nosotros si los mediarroba de boston o los padres consiguieran cualquiera de los brazos mencionados el nivel de los equipos aumentaría notablemente pero los primeros seguirían sin ser un fuerte contendiente a la división este de la liga americana junto con los rey de tampa bay los orioles de bortimore los poderosos azulejos de toronto y los reforzados yankee de nueva york y los segundos tampoco convertirían contra los doy en el oeste de la liga nacional o sea que a nosotros señores mira como no tienen no somos favoritos para competir con ninguno de los equipos de ninguno de los equipos que conforman la división este que es donde pertenecemos tampa orioles toronto yankee no nos dan para competir con ellos ni mucho menos en segundo plano para poder ganarle a unos doyes de los ángeles en el oeste que están asumiendo que son ellos los que van para finales por este mensaje pero ya está señores es lamentable la reputación que nos está haciendo nos está haciendo el mismo dueño john henry nos está haciendo ver que somos un equipo ahora mismo mediocre de los cinco últimos años tres veces en último lugar un equipo tan famoso como los mediarroas de boston lamentable el caso pero así lo tiene señores john henry me gustaría saber hemos llegado al final ya me gustaría saber qué opinas acerca de estos movimientos que estamos viendo que nunca llegan a contra a concretarse si van a hacer el movimiento por favor firmen a michael lorentzen ese es el lanzador que necesitamos ahí también firmenlo y es el segundo nivel que ustedes quieren por favor firmen michael lorentzen dicho esto señores siempre les digo si usted es fanático de boston suscríbase a este canal si usted es fanático de las ágilas suscríbase a este canal activa la campanita de notificaciones un buen like un buen comentario y ya ustedes saben nos vemos hasta la próxima un comentario